¿Por qué el alza de los precios? Bueno, nos vimos obligados a aumentar nuestros precios, pues en vista de la especulación financiera, en vista del alto precio del combustible, con el fin de mantener nuestra calidad, con el fin de mantener nuestra productividad, con el fin de mantener el yatecito nuevo que me acabo de comprar, con el fin de mantener a mis hijos estudiando en el extranjero, esta figura a través de un personal trainer, de mantener mi colección de carros... Crítica, las noticias en Buen Panameño. Crítica, las noticias en Buen Panameño